Que no me tienes tan blanco de noche y de día ¡Demonio! Que no me tienes tan blanco de noche y de día Que me baja por aquí y se sube por allá, sí Que no me tienes tan blanco de noche y de día Ahora tocan sin temor Que me ha abrachado esa chica que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos, o tal vez un caminado O quizás esas cositas que en su casa ella me ha dado Que no me tienes tan blanco de noche y de día Me quieres mandar para tumba fría Tú me hiciste en brujería Ruja, ruja, brujita Tú me hiciste en brujería ¡Demonio! Tú me hiciste en brujería Me echaste no sé qué en la comida Tú me hiciste en brujería Siendo una cosa fría Tú me hiciste en brujería Que me baja por aquí y se sube por allá, sí Tú me hiciste en brujería Igual de tú me hiciste en brujería Tú me hiciste en brujería Brujería Tú me hiciste en brujería Brujería Tú me hiciste en brujería Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas suprima Tú verás Oye, oye, bien Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien caro Te vas a arrepentir